Olvidaste Desmerezco yo sentirme así Aprendí a amar, pero nunca supe pagar Si quieres rosas, las tienes que plantar Yo no sé qué hice mal Supuestamente me amabas Amarte fue un sacrificio Me dañaste y no te importó Siempre es lo mismo Doy todo y mi amor recibo ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Qué es lo que te cuesta? Me siento tan dolido La verdad Te di todo lo que podía dar Lo peor de todo es que me entregué a ti Siento que siempre me toca sufrir Felicidad no existe en mí Dime por qué tú me haces sufrir Yo nunca tenía el control Manipulabas mi corazón Siempre es lo mismo Doy todo Y mi amor recibo Yo nunca tenía el control Yo nunca tenía el control Yo nunca tenía el control